Le va a pegar Cabrera Atención desde el sector derecho Con la pelota Cabrera vino el corner de Cabrera Se pasó la edema, gol de Albois Gol de Albois, batión De cabeza Baldazo de agua fría en la cancha de Boca Y como siempre, a empezar a sufrir A que linchan otra vez su show A llevar al equipo para adelante Esta película ya la vi, ¿no? Sí, previsible 100% Con Neubels, Flaví Dormidos en los primeros minutos del segundo tiempo Y sacás del medio 1 a 0, gana Albois Desde que empezó el encuentro Nos dimos cuenta que una de las variantes bien preparadas Y que están muy trabajadas Se nota son los tiros de esquina Por la forma que van a ejecutarlo Y cómo están los receptores Cuando vimos este Vimos la soledad que tenía a Batión en la carrera Lo largaron Lo largaron 1.88, decía Mañones, un buen rato Bueno, ahí está Frentazos, cruzado Poco y nada para hacer Vas a saber semejante volada de Orión Y muy temprano Como tantas veces pasó en la bombonera Decía Seba, película ya vista Algo previsible Está ganando el visitante Se vista del color que se vista Ahora Cuesta arriba Ribair Abre la cancha con Caruso Perdiendo Boca 1 a 0 Y entregando el campeonato De la peor manera la bombonera Tendría que reaccionar Boca Paredes no pone un pase Ni con esto ni con los otros botines Acaba de empezar Neubels, ¿no? Ah, se viene Albois Se viene Albois 2 contra 2 2 contra 2 2 contra 2 Espinosa metió la pelota para Nunez Penal Penal para Albois Penal y sabés que se tiene que ir, ¿no? Y lo amonesta en Orión Salvo la vida Le va a pegar Matos En Orión En Orión La posibilidad de que Boca tenga otra vida Si Albois se pone 2 a 0 Es muy difícil Va Matos Tiró Gol Gol de Albois Gana el equipo de Floresta 2 a 0 Lo cruzó y lo elevó Con muchísima potencia Potencia y frialdad Las dos cosas Le acaba de dar En este momento Matos La posibilidad de la proeza, ¿no? Claramente Porque si hablábamos de cuesta arriba El 1 a 0 Imaginen Para Boca ir a buscar Como mínimo 2 goles Como mínimo 2 goles ¿Qué pasa acá abajo, muchachos? ¿Alguien puede ver? No, alcanzamos a ver Que la gente se dio vuelta Es por el sector Donde están las partidarias Dolbois Ah, las cabinas A tu derecha Anexo, anexo Claro Anexo